Música Perdona es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así Perdona la pasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te vi, ya no puedo seguir Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apaga No sabes qué tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú Y a beso y regresé, con mi vergüenza estoy, cada cara frente a ti Si me quedo, si me quedo, dímelo y si tengo que partir, perdona es que aún Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apaga Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apaga Mi vida eres tú y solamente tú